. . . . Ojalá, en la mitad. Dos Santos, el empate de la verdad. Hay que ir. Ahí está el Rey Tayo, pide. Solo Vaca, solo Vaca. ¡Vaca, gol! ¡50, el gol, es gol! ¡Es gol! ¡Soccer! 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 ¡Es Andy Valencia! ¡Soccer's magic en el Jardín El Macero! ¡Y there's only one thing you can say! ¡The stockers are awesome!